hola que tal amigos de youtube les voy a enseñar como descargar completamente full completamente activado el paquete office bueno muchos de ustedes si les ha pasado como a mi que he durado mucho tiempo buscando el paquete completo ya que no me he comprado el computador hace mucho hace como tres o cuatro meses que tengo pues computador nuevo y pues no le había comprado o descargado y activado el paquete office y si a muchas de ustedes les pasa así parece que se espera va a ser más corta que la mía pues porque ya les traigo la solución y como les digo el completo el paquete es completamente full y se los mostraré más adelante también de lo que les hablo no es mentira bueno para comenzar lo primero que tenemos que hacer es el ir al link que les voy a dejar en la descripción y descargar el archivo torrent este archivo torrent pesa entre pesa entre no pesa exactamente 2.67 gigas pesa bastante por lo cual se demora bastante pues no es bastante comparado con lo que puede soportar de memoria un computador pero es bastante comparado como por ejemplo con este archivo que pesa 730 megabytes no pesa mucho en cambio este pesa 2.67 gigas pesa bastante a mí se me descargo en dos días exactamente eso es porque yo no enciendo mucho mi computador pero si ustedes son de esas personas que mantienen su computador encendido todo el día yo creo que en un día se le descarga completamente no y pues bueno una vez el el autorrena ya descargado el archivo autorrena ya descargado les va a aparecer estos archivos cuando abren la carpeta este es un archivo iso que si quieren los pueden montar al daemon tools y abrirlo y pues si les salió así como a mí solo le dan click a mí me salió así no tuve que montarlo a daemon tools y nada no sé por qué es muy raro perdón 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 me he dado mal 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 ahora sí ahora lo segundo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer después es es irnos aquí a donde dice settle e installer office ustedes le van a dar que no yo le voy a dar que no porque pues yo ya lo tengo una vez hecho esto ustedes lo que van a hacer es irse a esta carpeta que dice activador lo que vamos a hacer es abrir la carpeta activador y ejecutar el activador de office lo que va a hacer es activar los office como si lo pudieran dar en sí aceptan permiso de administración el activador se demora un poco para abrir el activador se demora un poco para abrir y pues a mí se demora más porque estoy grabando vamos a volver a abrir el activador mi computador no es muy bueno grabando y abriendo programas al mismo tiempo y como pueden ver tengo varios programas abiertos en mi barra de tareas sabemos que se me puede abrir el activador tenemos que haber pienso Eso es. Sí. Ya aquí se nos ha abierto el activador. ¡Que sí! Ya aquí se nos ha abierto el activador. Lo que vamos a hacer es dar clic aquí. Vuelvo. No van a dar clic en el icono de Windows aquí abajo. Van a dar clic en el icono de este icono. Que es el icono de Office. Van a dar clic en este cuadrito. No en este, sino en este. Una vez ahí le van a dar un Install Office. Si el archivo se demora mucho, si el activador se demora mucho para activar el programa, lo que hacemos es cerrar el programa. Ustedes van a cerrar el programa, si se demora mucho, lo que van a hacer es cerrar el programa y lo vuelven a abrir. Una vez, una vez abierto de nuevo, van aquí donde dice Activate. Activate. Y le dan aquí en X-Activate. X-Activate. Una vez dado ahí, se les completará, se les estará completando esta barrita. Y una vez completada, saldrán unas letras acá que confirmarán que su activación ha sido hecha satisfactoriamente. No dirán eso, no dirán eso, las letras, pero eso traduce. Y bueno, yo no lo hago porque ya lo tengo activado y sería activarlo nuevamente, ¿no? Sería como una tontería, ¿no? Pero bueno, una vez hecho esto, los programas, todos los programas quedarán activados. Como por ejemplo, Oboro. ¿Y cómo saber si quedaron activados? Pues porque todas las opciones se pueden hacer. Y aparte de eso, si nos vamos a este lugar que dice Cuenta. Que dice Cuenta, eh... Dice Cuenta, dirá, Producto Activado. Confis, Producto Activado. Y así con todo. Si nos vamos a PowerPoint 1113. PowerPoint 11... Ah, ya va. PowerPoint 1113. Nos vamos aquí a Archivo. Y le damos aquí a donde dice... Donde dice Cuenta. Dice Producto Activado también. Y así con Excel, con todos los... Los programas de... De Office. Bueno, espero que este video tutorial les haya servido de algo. Si cualquier duda, coment... Cualquier duda, dejen su comentario. Si les gustó el video, un gran like. Y por qué no, una suscripción. Es gratis. Bueno, como siempre, su amigo... Jesús Beltrán. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Gracias. 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 Gracias.